Música Papi yo, papi yo como bien, fumo bien, duermo bien, gasto a diario billetes de cielo, tengo mujeres que bien se ven, o sea quiere decir que hasta, y también canto bien, visto bien, luzco bien, gasto a diario billetes de cielo, guío carros que bien se ven, o sea quiere decir que hasta vivo bien, dale un braya papi que de nuevo se acerca, y dile a la competencia que no sea tan cerca, como siempre papi, alca controlando la meca, estamos una de arriba de mi, nadie esta cerca, tu sabes lo que te digo, matar es mi destino, si sigo vistiendo fino, dominando el camino, Louie, Raya, Gucci, Mochino, somos los mejores, así que dicen los vecinos, Pagas de cien, para el meca, alante, papi andamos bien guillados, hasta aquí cayó, esto es un party de gantes, mujeres, botellas y diamantes, pagas de cien, para el meca, alante, papi andamos bien guillados, hasta aquí cayó, esto es un party de gantes, un filoteo muy elegante, Mucho gusto, yo soy Raymond, el Jordán del reggaeton, Clemente en el béisbol, Messi en el fútbol, como Tiger en el golf, Ali en el box, número por número, Jackie the big boss, King Daddy, mi reloj se burla de las doce, compro una masión al lado, pa poder tener mi closet, el hombre luz, luz, brillando sin linterna, con un millón de tenis, solo tengo dos piedras, Pagas de cien, como bien, fumo bien, duermo bien, gasto a diario billetes de cien, tengo mujeres que bien se ven, o sea, quiero decir que hasta, y también canto bien, visto bien, luz con piel, gasto a diario billetes de cien, guio carros que bien se ven, o sea, quiero decir que hasta vivo bien, Este party a uno para, bienvenidas al machadero, ven pa que vacile con el cordillo verdadero, del dinero, tu siempre atrás y nosotros primero, tu gota se vuelve loca cuando llega el helicóptero, Poco a poco, se moja cuando la toco, la nota la exploto, la pongo mal del coco, tranquila mami que hay seguro por si choco, no es culpa a mi, es que el dinero me tiene loco, La cima, la quiero para mi solito, tuve que joderme en esto poquito a poquito, fue mi sueño socio desde chamaquito a la blog, y solo se deposita en el chelito, ¿Quién es problema? Rápido nos vemos, tú sabes como lo hacemos, te seteamos y te metemos, vengan, vengan, campallitos, coman heno, sembrando el veneno, solo a Dios le tememos, Sentimiento, elegancia y maldad, King Jack, ¿Qué pasó güey? ¿Qué pasó güey? Jordan y Lebron James, T.Y. Alcángel, Música loco en Mene, Música loco en Mene, Luyan, Luyan, Dino Records, Flow Frag TV, Sentimiento, elegancia y maldad, Música loco en MTC, Un millón de tenis, solo tengo opiniones, Música loco en Meme,